Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? ¿Cómo están mis estudiantes? Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil. Hoy realmente estoy muy contenta porque vamos a comenzar la parte que me encanta de la microbiología y es que hoy vamos a comenzar a ver los microorganismos como tal. Y vamos a comenzar con un género muy especial, el género estafilococos. Este género, créanme que es uno de los más importantes a nivel clínico porque es uno de los microorganismos que más se aísla en el laboratorio como causante de patologías. A pesar de que es un género que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, puede encontrarse en el ambiente, pero también puede ser parte de nuestra microbiota habitual de la piel. Entonces, su aislamiento debe ser interpretado de una manera muy específica, muy especial, porque no siempre va a estar causando patologías. Por lo tanto, su aislamiento debe ir ligado a un cuadro clínico que sea compatible con una de las infecciones que puede causar el estafilococos. Este género pertenece a la familia estafilococaseae. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque si llegan a ver libros antiguos, van a ver que el estafilococo en algún tiempo perteneció a otra familia llamada micrococaseae. Pero posteriormente la familia micrococaseae quedó solo para los micrococos y se creó una familia específica para los estafilococos, llamada entonces familia estafilococaseae. Dentro de este género podemos ver muchísimas especies, siendo las más importantes las que le voy a mencionar acá, que es el estafilococos aureo como el principal de todos, el estafilococos epidermidis y el estafilococos saprofíticos. No quiere decir que no existan otros que puedan tener importancia clínica, ¿ok? Pero estos son los más frecuentemente aislados. Aquí tienen la lista de todos los estafilococos que pueden ser aislados de muestras clínicas, ¿ok? Hay una clasificación muy importante cuando hablamos de estafilococos y es que estas bacterias se dividen en coagulazas positivos y coagulazas negativos. ¿Qué quiere decir eso? Algunas de estas bacterias tienen una enzima llamada coagulaza que lo que hace es coagular, como su nombre lo indica, el plasma. Si uno coloca la bacteria sobre un plasma, va a tener la capacidad a través de esta enzima de coagularlo. Aquellas bacterias que tengan la capacidad de hacer eso, se les denomina estafilococos coagulazas positivos, que en definitiva lo vamos a considerar como que es el estafilococos aureo. Aunque existen otras especies que pueden hacer esto mismo, no son frecuentes esas otras especies que hacen esto en muestras clínicas. Son bacterias más que todo a nivel de veterinario, ¿no? Que pueden hacer esto también. Entonces, si tenemos una muestra clínica de un humano con estas características y coagula el plasma, estamos en presencia de un estafilococos aureos. Todo lo que sea coagulaza negativo, entonces lo clasificamos como estafilococos coagulaza negativos. Allí entran todas las demás especies que no sean aureos. ¿Estamos claros? Esa clasificación es sumamente importante que la tengan muy en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo son estos microorganismos? A pesar de que, por ejemplo, en el caso de medicina, ustedes no son los que van a identificar el microorganismo, pero sí son los que van a tratar la infección. Por lo tanto, deben saber que es un coco y que es gran positivo, porque esas dos cosas les va a decir a ustedes qué tratamiento pueden colocar a ese microorganismo con esas características. Entonces, es muy importante que recuerden que los estafilococos son bacterias en forma de cocos y que tienden a distribuirse como racimos de uva. Por eso es que siempre se les compara con un racimo de uva, porque se parecen muchísimo. Ya vamos a ver unas fotos por allí. Se observan como bacterias gran positivas. Esto quiere decir que al teñir con la adición de gran, se van a teñir de color violeta. O sea, no tienen flagelos, o sea, que no son mótiles, no forman esporas, créanme que no los necesitan, porque este tipo de microorganismos realmente son bastante resistentes a las condiciones adversas del medio ambiente. Entonces, no necesitan realmente formar espora. Y algunas pueden tener cápsula. No todas las van a poseer. En los cultivos viejos, los estafilococos pudieran aparecer como bacterias gran negativas, por eso es porque la pared ha envejecido, y esto hace que podamos ver gran variables o con una tensión gran negativa, pero esto sucede porque el cultivo está viejo. Por eso es lo importante de trabajar con cultivos frescos. Fíjense, aquí tenemos un racimo de uvas y al lado tenemos una fotografía de un frotis con estafilococos. Fíjense qué parecido tienen al distribuirse como un racimo de uvas. Aquí también tenemos otra diapositiva. Podemos ver algunos, por ejemplo, en la primerita que aparece es de un cultivo puro de estafilococos. Y los otros dos provienen de tejidos. Y pueden ver igualmente la distribución que tienen estos cocos granpositivos en racimos. Miren qué belleza, esta es otra imagen espectacular de lo que es el estafilococos. Todos los estafilococos. No podemos a través de un granp especificar si estamos en presencia de un estafilococos aureo o epidermidis o saprofítico o cualquier otro, porque en el granp todos se van a ver iguales. No podemos especificar la especie a través de un granp. Todos se van a ver igual. Pero, ¿qué sí podemos hacer para identificar la especie? Bueno, de allí la importancia de conocer las características bioquímicas y de cultivo de estos microorganismos. Pero ya eso es materia de los bioanalistas, ¿no? Pero, para que tengan una idea, ellos son poco exigentes en sus necesidades nutricionales. Por lo tanto, crecen muy bien en cualquier medio de cultivo ordinario, como agar nutriente, agar BHI. Por supuesto, en agar sangre crecen muy bonitos. Y también tienen otros medios que son más específicos para estafilococos, que son el manitol salado, entre otros. También tenemos que es una bacteria que si la queremos aislar en el laboratorio, tenemos que saber que son aerobios y anaerobios facultativos, que tienen una temperatura óptima de crecimiento entre 30 y 37 grados centígrados. Y hay una particularidad que es que estas bacterias son alófilas. ¿Qué quiere decir que son alófilas? Que tienen una, no digamos predilección, pero sí tienen una gran resistencia a crecer en medios que tengan concentraciones relativamente altas de cloruro, de sodio. Y eso las hace ser, entonces, unas bacterias alófilas. Donde otras bacterias no podrían resistir ese medio, ellas sí lo hacen. De tal manera que eso lo utilizamos en el laboratorio para diferenciarlas de otros copos gran positivos que no sean estafilococos. Por ejemplo, el manitol salado, como su nombre lo indica, le colocamos cloruro de sodio para que todo lo que crezca allí, sabemos que entonces estamos en presencia de un estafilococos. Ahora bien, tenemos que las colonias de estafilococos tienden a ser entre grises a color amarillo, color dorado. Generalmente, el color dorado lo tiene el estafilococos aureos, aunque no todas las cepas tienen ese pigmento. Aquí podemos ver espectacular esta fotografía, donde podemos ver dos agar sangre y un agar manitol salado. El agar sangre, en el primerito se ven colonias completamente doradas, es una cepa productora de pigmento de estafilococos aureos. Y la que está al lado pudiera ser un estafilococos aureos que no produce pigmento o pudiera ser un estafilococos epidermidis o un estafilococos saprofítico o cualquier otro. El que tenemos acá de manitol salado, fíjense que las colonias se ven amarillas, eso es ya no por el pigmento, sino por la fermentación de un carbohidrato que se encuentra en ese medio de cultivo, que es el manitol. No todas las especies de estafilococos van a fermentar el manitol. Lo que sí es cierto es que el estafilococos aureos fermenta muy bien el manitol y se van a ver estas colonias amarillas muy lindas. Pero el hecho de ver las colonias amarillas no nos dice, oye, eso es aureos, no. Porque hay otros microorganismos de este mismo género que también pueden ser fermentadores de manitol. Entre las propiedades fisiológicas que tiene este microorganismo, ya dijimos que es muy resistente, bastante resistente al calor, a los desinfectantes, así que hay que estar muy pendiente, sobre todo en los hospitales, en la sexia sea muy muy buena. Mientras casi que todas las bacterias pueden morir a 30 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados, los estafilococos a menudo necesitan temperaturas mucho más altas, por ejemplo 80 grados centígrados y una hora de exposición para que estos puedan realmente morir. También son resistentes a la desecación, por eso es que pueden durar muchísimo tiempo en los fómites. Es decir, en cualquier objeto inanimado que esté contaminado con este microorganismo, bien sea que haya tenido contacto con algún tipo de secreción o pus o lo que sea de cualquier paciente. Entre las características bioquímicas que resaltan más, como les dije, es capaz de fermentar varios carbohidratos, entre ellos el manitol, como les mencioné, producen ácido láctico pero no gas, esto es importante para la identificación. Se considera que la fermentación del manitol tiene una significación diferencial, porque lo hacen la mayor parte de las cepas coagulasa positivas, pero como les dije, hay que confirmar con la coagulasa, una vez que tenemos cepas con colores amarillas en agar manitol salado, te debemos hacer la coagulasa para decir entonces que realmente estamos en presencia de un estafilococos aureo, porque de lo contrario no podríamos decirlo. Una prueba que es fundamental, que nos va a diferenciar esta filococos de los estrectococos, que también son cocos gran positivos, es la catalasa. Es quien nos va a dividir esos dos importantes géneros bacterianos. Ahora vamos a conocer cómo está estructurada esta bacteria desde el punto de vista antigénico, cuáles son sus factores de patogenicidad que posee para crear patologías. Fíjense, tenemos varios elementos importantes dentro de su estructura y lo vamos a decir a continuación. Podemos ver como el principal la coagulasa, que ya hablamos de esta enzima, ¿verdad? Tenemos la proteína A, tenemos una serie de proteínas fijadoras de ciertos elementos, como la elastina, colagenasa, fibronectina, y el factor coupling, que es bastante importante, ya lo vamos a mencionar más adelante. También tenemos las toxinas que puede producir este microorganismo y las hemolicinas. La proteína A tiene como función unirse a la fracción FC de las inmunoglobulinas G, de tal manera que va a impedir la oxonización y la ingestión de estos microorganismos por los polimorfos nucleares. Por su parte, el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico tienen función de inducir la adherencia a las mucosas. Y el péctido glicano tiene la capacidad de activar el complemento. Vamos a hablar de las enzimas también de este microorganismo, como la coagulasa, que convierte el fibrinógeno en fibrina y es probable que pueda ayudar a impedir, pues también la fagocitosis de parte de los neutrófilos. Y la aluronidasa es otra de las enzimas, este hidrolícel ácido hialurónico, que es una matriz especial del colágeno y esto hace que se facilite la diseminación de la infección a lo largo de los tejidos. La catalasa, que ya lo mencionamos también, convierte el peróxido de hidrógeno en agua y este es capaz de disminuir la capacidad de los neutrófilos de destruir este germen por esta vía de los fagocitos oxígeno dependientes. Es decir, que no solamente es una enzima que nos sirve para diferenciar dos géneros importantes gran positivos, como son los estreptococos y los estafilococos, sino que también tienen una función en el microorganismo que es impedir esa fagocitosa. También están las lipasas, que hidrolizan los lípidos, ayudan a la invasión del tejido cutáneo y subcutáneo. También tenemos las estafiloquinazas, que son fibrinolicinas, que lo que van a hacer es degradar el coágulo que se formó al principio con la enzima de la coagulasa. Son entonces enzimas que se consideran proteolíticas, es decir, que rompen esos enlaces proteicos y por lo tanto, pues liberan, por decirlo de alguna manera, los microorganismos que estén atrapados allí. El factor coupling o receptor de fibrinógeno, esto lo que hace es contactar a los receptores de las células para su adhesión al fibrinógeno e iniciar la multiplicación celular bacteriana. De tal manera que también tiene un efecto antifagocítico. Toxinas que produce este género, tenemos las hemolicinas. Esto, generalmente estas hemolicinas lo que hacen es lizar glóbulos rojos, por ello su nombre, hemolicinas, por lo que contribuyen a la disponibilidad del hierro para estos microorganismos. Y algunas de ellas son las responsables de que se pueda observar en el agar sangre un halo de hemólisis alrededor de la colonia. No todos la poseen, pero la mayoría de las cepas sí lo tienen. Las leucocidinas destruyen los neutrófilos formando poros en su membrana y esto hace que se defienda entonces del sistema inmunológico. También tenemos la toxina pirógena que pertenece al grupo de los superantígenos. ¿Se acuerdan lo que es un superantígeno? Tienen que repasarlo en inmunología, pero se los voy a recordar. Es cuando una proteína no necesita ser presentada por ninguna célula presentadora de antígenos, sino que ella por sí misma es capaz de desarrollar una respuesta inmune sin necesidad de la participación de estas células. También tenemos como importante la toxina exfoliativa. Es una proteína que también produce lisis específico de las uniones intercelulares de las células. Esto ocurre en la capa granulosa de la epidermis. Esta toxina es la responsable del síndrome de la piel escaldada, que causa unas lesiones exfoliativas que son típicas de este microorganismo y principalmente ocurre en niños. Prácticamente lo que se ve es como la carne viva del bebé, ¿verdad? Porque la epidermis se separa completamente y cae dejando solamente piel en los márgenes y un área roja brillante que se ve en el centro. Entonces ya vamos a ver por allí unas imágenes. También tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico que es producida por algunas cepas de estafilococohauro que pueden colonizar el tracto genital. Y se dice que principalmente está implicada en mujeres que tienen como hábito utilizar tampones durante la menstruación. Esto es un factor de riesgo porque los tampones crean un ambiente en el cual estos microorganismos se concentran, crean o producen esta toxina y la toxina lo que va a producir es fiebre, hipotensión, diarrea, erupción y puede llegar incluso a un shock y afectar diferentes órganos y sistemas comprometiendo entonces a la paciente. Este síndrome también se ha diagnosticado también en hombres y en niños, pero con menor frecuencia. Más que todo se ha visto en las mujeres. La toxina del síndrome del shock tóxico también actúa como un superantígeno, ¿ok? No necesita ser presentado por las células presentadoras de antígenos para poder activar al sistema inmunológico. Se presenta en mujeres entre 13 y 50 años de edad aproximadamente asociada a la menstruación, ya lo dijimos. Y la tasa de mortalidad está entre un 5 a un 15%. El tipo no menstrual está asociado a cirugías, quemaduras o heridas abiertas y por eso pues también se puede ver en otros pacientes como hombres, niños, etcétera o mujeres no menstruantes. Otra de las toxinas importantes de este género son las enterotoxinas. De allí que sea importante que a todo manipulador de alimentos se le haga un exudado faringio para ver si no es portador de estafilococos aureos. Eso lo hace sanidad cada vez que alguien necesita o quiere ser empleado. Tiene que saber si es o no portador del microorganismo. Si es portador de estafilococos aureos no puede manipular alimentos porque estas bacterias son productoras de una enterotoxina que si es contaminado el alimento con ellas van a producir un cuadro diarreico importante en el paciente. Generalmente se da en pacientes que han consumido algún tipo de alimento rico en carbohidratos y que ha sido manipulado por alguien que es portador del microorganismo y que por tal motivo está consumiendo es la enterotoxina. En el caso de la intoxicación alimentaria tenemos que la persona va a tener vómitos en proyectil, la diarrea va a ser acuosa y va a haber muchos espasmos en el colo, o sea mucho dolor. Esto puede durar entre 24 a 48 horas y se desarrolla después de la ingestión de un alimento contaminado a partir de 1 a 6 horas después de haberlo consumido. La curación es espontánea, es decir al eliminarse la toxina del organismo el cuadro mejora, es decir que no necesita ni siquiera la administración de antibióticos, sino que va a pasar su mal rato por 24 a 48 horas. Este género también es capaz de producir betalactamasa, es decir que hidroliza la penicilina y está presente en casi el 90% de la cepa de estafilococos aureos, o sea que es ya casi que toda la cepa de estafilococos aureos actualmente son penicilinos resistentes. También son algunos resistentes a otras penicilinas como la oxacilina que está relacionada con el gen MEC-A. Existen muchas otras enzimas extracelulares como las fosfolipasas, adeneasas, etc. Realmente este microorganismo tiene una gran artillería para poder invadir tejidos, ¿ok? Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos ver con estafilococos aureos específicamente, vemos que tenemos dos vertientes, la invasividad o la toxicidad. Ahora, si está causando infección, hablamos de invasividad del microorganismo, pero si está causando estragos a través de sus toxinas, entonces hablamos de toxemias. Dentro de las infecciones de piel y sus anexos que puede producir el estafilococos aureos, tenemos la foliculitis, los forúnculos, el ántrax, el impétigo, la mastitis, la hidradenitis supurativa, los famosos golondrinos, y la bioderma. Dentro de las patologías mediadas por toxinas, tenemos el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada o también conocido como síndrome de Reiter, el síndrome de shock tóxico estafilocóxico y la intoxicación alimentaria estafilocóxica. Dentro de las infecciones sistémicas tenemos la endocarditis, las neumonías, el empiema, osteomelitis, artritis y pericarditis. Como pueden ver, tiene una gran gama de patologías en la que el estafilococos aureo puede estar involucrado. Bueno, aquí vamos a empezar a ver fotos relacionadas con las infecciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un foliculopiloso que está sano y al lado tenemos uno que está infectado. Muy purulento porque el estafilococos aureo es una bacteria biogénica, es decir, que produce pus. Aquí tenemos foliculitis, antras, forúnculo, forúnculo. Miren, muchísimas fotos en las que podemos ver cuáles son. Esto es un acceso subungual, foliculitis, adenitis supurada, neumonía secundaria, síndrome de la piel escaldada. Miren cómo se ve la piel en rojo vivo. Si ustedes hacen un cultivo de esa parte donde está roja, créanme que no van a conseguir el microorganismo. Porque eso es causado no por el microorganismo directo, sino por la toxina. El microorganismo puede estar en otra zona del cuerpo y esta zona es realmente la acción de la toxina. Esto es un estigma. Ok, vamos a hablar un poquito de los estafilococos rápidamente, de los estafilococos coagulasa negativos. Los estafilococos epidermidis, por ejemplo, son productores de polisacarios extracelulares, por lo que producen agregados celulares denominados biofil o biopelículas. Esto es muy interesante y muy importante que lo sepamos porque causan especialmente infecciones a nivel de dispositivos plásticos, entre ellos catéteres, válvulas cardíacas, prótesis articulares, etc. De allí su importancia porque normalmente el estafilococos epidermidis lo conocemos como microbiota habitual de nuestra piel y que no causa ningún tipo de patología, pero ojo, si lo aislamos de un hemocultivo, pues sí puede ser el causante de la enfermedad porque se ha asociado a que hace biopelículas en estos dispositivos y es muy fácil que esta sea la puerta de entrada a la sangre. Aquí lo podemos ver en un gram, fíjense que no tiene ninguna diferencia con respecto a estafilococos aureus, todos van a ser iguales, cocos gram positivos dispuestos en racimos. Dentro de sus características, catalasa positivo porque es del género estafilococos, como todos ellos, termonucleasa negativo, coagulasa negativa, es sensible a la nobiocina, no es hemolítica, no fermenta el manitol y no es pigmentado, o sea que es bien fácil diferenciarlo del estafilococos aureus porque son prácticamente opuestos. Y como dijimos, pueden producir infecciones de catéter, infección de implante de prótesis, infección de heridas, cistitis, ectisemia, endocarditis, endostalmitis. En el caso de estafilococos aprofítico, este forma parte de nuestra microbiota habitual también geniturinaria, pero a algunos individuos se le ha visto que pueden tener infecciones urinarias, sobre todo en mujeres jóvenes sexualmente activas, se ha visto casos de infección por este microorganismo. Tiene una particularidad y es que es muy resistente a la nobiocina y tan así que nos sirve esta característica para poderlo identificar a él como especie. Y es coagulasa negativa. Entonces aquí tenemos la diferencia entre un estafilococos epidermidis y un estafilococos saprofítico cuando es enfrentado a un disco de nobiocina. Saprofítico es resistente, epidermidis es sensible. Igualmente en el agar sangre lo podemos ver. Bueno, aquí tenemos una fotografía donde se puede ver la betemólisis de estafilococos aureos, muy bonita. No solamente los estafilococos aureos pueden ser betemolíticos, hay otras especies. Incluso hay uno que se llama estafilococos aemolíticos que tiene pues obviamente esta característica. Pero así como este hay muchos otros, ¿ok? Aquí tenemos una colonia que no tiene betemólisis y es una colonia bastante blanca. Puede ser un saprofítico o puede ser un epidermidis. Aquí tenemos un saprofítico en orina. Esta es la prueba de la catalasa que no es más que colocar en un portogétulo una gota de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y colocar un poquito de la colonia sin tocar el agar sangre, por supuesto, solamente colonia. Y podemos ver la creación de esas espumas o esas burbujas nos dice que es catalasa positivo. Aquí vemos la diferencia entre un microorganismo manitol salado negativo y un manitol salado positivo. Es decir, prácticamente pudiera ser un epidermidis versus un estafilococos aureo o saprofítico que también da la colonia amarilla en manitol salado. Esta es una prueba que se llama adeneasa que se hace en un medio de cultivo especial que se llama adeneasa y lo que se va a ver es como un halo alrededor de la colonia que es donde él ha producido la lisis del ADN presente en la placa por la presencia de la enzima adeneasa. Esta es la prueba de la coagulasa. Pueden notar que el primer tubo está negativo. En el segundo tubo se ve un taco firme, es decir, que ha coagulado el placo. Aquí se ve mejor el positivo del negativo. Esta es otra prueba de la novobiosina. Ya dijimos que era para identificar saprofítico. Y otras características, por supuesto, de las cuales nos valemos los bionalistas para poder identificar cada una de las especies que podamos tener frente a nosotros. Portadoras de un 15 a un 30% en adultos, transmisión, autoinfección, persona a persona, aire, fómites. De cualquier forma, la persona puede adquirir una infección por este tipo de bacterias. Importante porque actualmente se habla de las cepas resistentes a meticilino y están habiendo tanto brotes a nivel de los hospitales como brotes en la comunidad. El tratamiento generalmente para este género es oxacilina o meticilina, si no son resistentes, cefalosporina de primera generación, eritromicina, clindamicina y vancomicina. El antibiograma va a decirnos exactamente cuál es el antibiótico que pudiéramos utilizar porque si es meticilino resistente, pues el antibiograma te lo va a decir. También podemos tener cepas visa o que son cepas con una resistencia intermedia a la vancomicina y están las cepas BRSA que son las cepas vancomicina resistentes propiamente dichas y las cepas RIP que son cepas con una resistencia inducible a clindamicina. Es decir, que en el antibiograma aparentemente pudiera parecer como sensible a la clindamicina, pero al colocar estratégicamente dos discos, un disco de clindamicina frente a un disco de eritromicina, podemos ver que se produce un efecto de achatamiento que nos habla de resistencia inducible a clindamicina. Es decir, que si el paciente comienza tratamiento con clindamicina, va a desarrollar la resistencia. Como medida de profilaxia tenemos que tener un sistema de vigilancia, aislamiento del enfermo, descolonización de portadores, formación continuada para saber con qué nos estamos enfrentando. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Darle like, que con eso me ayudas mucho aquí en YouTube. Y deja todos los comentarios que necesites si tienes alguna pregunta en relación al tema o te ha pasado algo, alguna infección con alguno de estos tipos de bacterias y necesitas preguntarme algo, hazlo por los comentarios de YouTube. Bueno, hasta un próximo video. Chao, chao.